I got dreams, dreams to remember. Y especialización de los periodistas de la costa caribe de Nicaragua. Aquí en el Triángulo Minero también, ustedes son testigos cuando estaban sacando la carrera de comunicación. ¿Cuántas veces nosotros venimos a ocupar las instalaciones del huracán en Ciudad? Hoy lo estamos haciendo aquí en Rosita. Y entonces, de esa manera también nosotros queremos agradecer la gestión y el apoyo que hemos recibido de parte de la doctora Angélica Leonor aquí en el recinto de huracán Rosita. Uno de los mejores lugares que han tenido acogida es el apoyo directo de la universidad y ese es un proceso a través de las alianzas que el colegio tiene con autoridades para poder llevar a cabo este proceso de capacitación. Y a ustedes en continuar en estos lazos de hermandad, continuar también en el proceso de la afiliación, de seguir creciendo, de estar unidos, de ponerse al día para poder gozar de este beneficio, del sinnúmero de beneficios que el colegio les otorga. Agradecer el trabajo al Colegio Proyecto de Nicaragua, la coordinación con la Universidad Huracán, con la maestra Alta Juncker como rectora de Huracán y la maestra Leonor Ruiz como vice-rectora de Huracán por ese gran apoyo que ha dado al periodismo, a los medios de comunicación, a los comunicadores, por ese trabajo. Lideresas que están al frente de esta casa de estudio, esta alma máster, que han venido contribuyendo con la profesionalización en diversas carreras, no solamente en lo que corresponde al periodismo o a la comunidad de comunicación intercultural, sino también diferentes carreras que oferta esta casa de estudio y que han estado siendo apoyadas por estas dos mujeres que están al frente de esta alma máster y que siempre se han logrado, pues, de ir profesionalizando para... La doctora Leonor Ruiz Calderón, vice-rectora de Huracán, expresó el compromiso de Huracán y de la rectora Alta Juncker en seguir fortaleciendo la comunicación intercultural en la costa caribe nicaragüense. Sabemos que ha sido un sacrificio para todos y todas, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido muy excelente, fructífero este espacio de reflexión. Sé que llevamos más retos, más desafíos desde la comunicación y la universidad, la Huracán. Siempre continuamos y continuaremos fortaleciendo estos espacios donde nuestra comunicación sea en los mejores espacios para que podamos continuar en ello. Las autoridades del Colegio de Periodistas de Nicaragua realizaron durante dos días en Rosita, Caribe Norte de Nicaragua, una capacitación con la doctora Ana Teresa Badía y el licenciado Ariel Terrero, director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba, como facilitadores del proceso de capacitación y están recorriendo todo el país. Les informó José Garc.